Para tus fiestas y eventos, somos tu opción en diversión, somos agrupación musical, los pecadores de la cumbia, contamos con 7 y 8 músicos profesionales en escenario, bien uniformados, brindando un repertorio super variado, al gusto del cliente, nuestro pad musical incluye, escenario multicolor, equipo de sonido linea array, luces inteligentes, el show de la mini hora chola y selvática, también incluye movilidad en todo Lima Metropolitana, aprovecha nuestros precios super cómodos, de 7 y 8 integrantes, diversión asegurada con los pecadores de la cumbia, contáctate a nuestros números de contratos, 93838710 y 928166157 Lima Perú. Metropolitana,